Muy bienvenidos una vez más aquí a mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en el desastre humanitario que suponen los conflictos armados, ¿verdad? Bien, pues en el programa de hoy vamos a analizar juntos los daños colaterales de estos conflictos y vamos a ver también algunas opciones de ayuda a las víctimas. Lo vamos a hacer de la mano de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia World Vision, que trabaja con los niños, pero también con las familias y con las comunidades para luchar contra esa pobreza. Pero antes de comenzar con el programa vamos, como siempre, a conocer sus opiniones sobre el tema en nuestro espacio de opinión pública. Pues una lucha entre dos personas o dos naciones o lo que sea. Pues nada, cuando pienso que dos países o algo territorial no se ponen de acuerdo, pues no hay diálogo a las armas. Un conflicto armado mayormente es una guerra entre dos países o más. Pues un conflicto armado es cuando están antes de las guerras o cuando están en el conflicto. El deseo de unas personas que quieren vender las armas y otras personas que quieren comprarlas. Por supuesto, poder, dinero, y para mí es eso, es religión, religión también. Bueno, lo principal son los intereses. Hay unos intereses creados que las guerras funcionan por intereses, por petróleo, armas, todo el tema. Pues son el hambre y la desconformidad con la gente y sobre todo, pues, que la gente tiene mucho egoísmo y entonces ahí está, yo creo, el kit de la cuestión, ¿no? Las consecuencias, pues, es que mueren muchas personas que no tienen nada que ver con el asunto. Hambre trae destrucción, miseria y nada bueno, nada. Destrucción, negativo, mal, fracaso, todo lo peor. Las consecuencias son malas para todos, pero sobre todo para la gente más pobre, yo creo que peor, pero en general para todo el mundo. Pues tener que ir a otra nación, si lo admiten, y después hacerse una nueva vida, nada más. Pues eso, que te sacan de tu tierra, te extraditan, estás a manos de los que te quieran recoger, viviendo en campos de refugiados y viviendo, pues, eso de la limosna que te quiera dar el país. La supervivencia es lo peor. Pues yo creo que la higiene y sobre todo el hambre, el hambre y las viviendas y el desamparo. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Susana Oliver y es responsable de los proyectos de la ONG humanitaria World Vision. Muy bienvenida, Susana. Gracias, un placer estar aquí una vez más. Bueno, vamos a hablar de un tema complicado, un tema duro, como son los conflictos armados y los desplazados, pero también vamos a aportar una pequeña nota de esperanza. En primer lugar, y antes de introducirnos en el tema, nos gustaría saber exactamente qué es World Vision y cuáles son sus principales objetivos respecto a los conflictos armados y a los desplazamientos que estos provocan. Muy bien. World Vision es una ONG de ayuda humanitaria y también de cooperación al desarrollo. En el caso de los desplazados, nuestro trabajo es llevar la ayuda a la población civil e intentar que sus derechos sean respetados al máximo. Supongo que algo no muy fácil, ¿no? No, muy difícil realmente. Comencemos hablando sobre los conflictos armados. ¿Cuál es la definición de conflicto armado según el derecho internacional humanitario? Porque hemos visto diferentes... Opiniones. Opiniones, sí. Bueno, realmente un conflicto armado es eso, ¿no? Es una disputa, puede ser entre países o puede ser dentro de un mismo país en la que se llega, obviamente, a las armas. La única diferencia con una guerra es que una guerra es declarada, uno hace una declaración de guerra a otro país y un conflicto armado es cuando no ha existido esa declaración, pero realmente son lo mismo. ¿Qué distinción existe entre los conflictos armados nacionales y los internacionales, si es que la hay? Sí, normalmente un conflicto armado a nivel nacional surge entre el ejército o la fuerza en el poder, digamos, y una fuerza que no está en el poder. Un conflicto entre países, pues obviamente se disputa entre territorios distintos y esa es básicamente la diferencia. Lo preguntábamos también en las opiniones públicas. ¿Cuáles son las principales causas de estos conflictos? Normalmente lo han dicho ellos muy bien, ¿no? Razones económicas, conflictos de poder, diferencias ideológicas que pueden ser, pues como ha comentado una señora, el tema de la religión u otro tipo de ideologías. Esas son las diferentes... Sí, también el tema de los recursos que también se ha mencionado, ¿no? La lucha por un determinado recurso natural que se encuentra en una zona de un país. Tal vez por eso en países más pobres hay más conflictos armados, ¿no? Sí, y porque también son muy ricos en recursos naturales. Así hay un poco de las dos cosas. Si hay algo que nos llama la atención muchas veces de un conflicto armado y también de una guerra es el ataque indiscriminado contra civiles. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace primero para sembrar el pánico entre la población y después porque realmente cuando uno empieza un conflicto armado no tiene, normalmente no tiene la imagen de que lo que está haciendo es una cosa mala, ¿no? Si lo que tiene claro es que ese es su enemigo y lo va a atacar con todo el desplegamiento de que sea capaz. Entonces les da un poco igual el hecho de que sean una fuerza armada o que sea población civil el que va a sufrir las consecuencias. World Vision tiene un programa de apadrinamiento a través del cual recaudáis muchos fondos para poder ayudar a todas estas personas. Me gustaría saber de qué modo afecta especialmente a los niños todo este tema de los conflictos armados. Bueno, pues ellos como en tantas cosas son los más vulnerables, ¿no? Porque no solo están viviendo situaciones de violencia, sino que en muchos casos han perdido miembros de sus familias o amigos o miembros de sus comunidades, de sus pueblos, de sus ciudades. Han visto destruidas sus casas, tienen que huir del lugar donde nacieron, han perdido sus escuelas, realmente pierden prácticamente todos sus derechos. Los niños son víctimas y también nos llama la atención. Son víctimas aquellas personas, aquellos colaboradores o aquellas personas que se desplazan a estos sitios para ayudar, para prestar ayuda. Sin embargo, muchas veces los secuestran o los matan. ¿Cómo podemos entenderlo? Sí, sí, realmente en los últimos años son muchos los casos de compañeros de nuestra ONG o de otras organizaciones los que han sufrido realmente secuestros, ataques, saqueos. Es volver a lo que decía antes, ¿no? Una vez tienen claro cuál es el territorio que quieren ocupar o quién es el enemigo, les importa poco quién haya por en medio. También hay otra razón y es el hecho de que normalmente la paz o el final del conflicto se negocia. El hecho de tener secuestrado a una persona de un país desarrollado, entre comillas, puede ser una opción para presionar en favor de otras cosas que tú quieres pedir en la negociación de paz. Una especie de moneda de cambio. Exactamente. También se dan delitos sexuales en los conflictos armados y supongo que esta es otra manera también de someter a las personas. Sí, sí. El tema de las violaciones en algunos casos es una cosa muy pensada y muy planificada en contra de lo que podría parecer. Se hace primero para aterrorizar a la población, por supuesto, y después incluso para si es una población de una determinada etnia, por ejemplo, si están luchando dos etnias distintas, para evitar que esa etnia procree. Si tú estás dejando embarazada a una mujer, no puede dejarla embarazada a una persona de su propia etnia. Son barbaridades de este tipo las que se hacen en situaciones de conflicto armado. O sea, está realmente pensado. Eso está premeditado. En muchos casos, sí. En muchos casos, sí. Realmente terrible. Una consecuencia natural de estos conflictos armados es precisamente ese desplazamiento de personas, de miles de personas, en campos incluso de refugiados. ¿Cuáles son los principales problemas de un campo de refugiados? Piensa que un campo de refugiados puede tener decenas de miles de personas. Hasta medio millón de personas han habido en algunos campos de refugiados. Entonces, muchos ya los han comentado nuestros espectadores. Obviamente, problemas de acceso a alimentos, problemas de que te has ido de tu tierra, de tu familia, de tu comunidad. Estás separado de aquello que más quieres. Y luego, por otro lado, un problema muy importante y que a veces es poco visible, que es la inseguridad. O sea, el hecho de que normalmente vivan en tiendas o con unas estructuras realmente muy poco consistentes, hace que cualquiera se pueda meter en la casa de cualquiera. Y eso provoca situaciones realmente de inseguridad. Sí, es verdad que hay problemas en los centros de refugiados, pero también el centro de refugiados tiene una misión y también tiene sus aspectos positivos. ¿Cuáles podríamos decir que son? Claro, los principales aspectos positivos es que dan un refugio. O sea, son personas que están actualmente sin hogar. Les estás dando un techo para protegerse de la lluvia, del sol. Les están dando acceso a alimentos, aunque muchas veces nuestra capacidad es limitada, pero al menos a un mínimo de alimentos que necesitan. Atención médica. En muchos campos de refugiados tenemos también educación, que puede ser en algunos casos formal, o sea, escuelas montadas en los mismos campos de refugiados, o bien informal, es decir, acceso a un mínimo de educación, de lectura para los niños más pequeños, de aprender a sumar, a restar, para que al menos aprendan algunas capacidades hasta que puedan volver a la escuela realmente formal. Y luego otro programa que tenemos en World Vision, que a mí me gusta mucho, son los centros de atención infantil, donde a los más pequeñitos se les da la opción de jugar algo tan básico y tan necesario como eso. O de pintar, que a veces les sirve también para sacar todos sus traumas y de hacer manualidades para expresar lo que llevan dentro para poder sacar fuera sus traumas y recomponerse. ¿De cuántos miles de personas podemos estar hablando en un campo de refugiados medio? En un campo de refugiados medio, 100.000, 200.000 personas podría ser. Depende de los países. Son realmente más de 30 millones de personas desplazadas dentro de sus países las que hay en este momento y 15 millones las que hay desplazadas a otros países que no son los suyos, con lo cual puedes entender que las situaciones varían muchísimo de uno a otro. ¿Qué es exactamente un corredor humanitario y para qué sirve? Sí, un corredor humanitario se establece para... Normalmente es una vía que se protege, una carretera que se protege en el sentido de poder llevar la ayuda a la población civil que lo necesita. Entonces las dos partes en conflicto se comprometen a respetar ese paso de alimentos, de personal sanitario, material sanitario, etc. para que pueda llegar a quienes más lo necesitan. ¿Y realmente es respetado ese corredor humanitario? Normalmente sí, depende de los casos. También tenemos para gustos colores. Como hay tantos países en conflicto, hay situaciones en las que no. Normalmente se establecen unos mínimos muy mínimos. Es decir, vamos a marcar esta carretera de tal hora a tal hora, con lo cual normalmente sí que se respetan. Porque, bueno, en el fondo cada vez hay más conflictos dentro del país, lo que hablábamos, ¿no? Hay más desplazados internos en un mismo país que desplazados a otros países. Con lo cual, en el fondo, la ayuda que está llegando a la población civil a veces está llegando a los tuyos. Los dos bandos no saben a quién va a llegar la ayuda realmente, con lo cual normalmente sí lo respetan. Menos mal. Bueno, cada vez tengo que decir que nos organizamos mejor. Gracias a Dios la experiencia nos sirve. Entonces, bueno, lo que hacemos cuando llegamos a un lugar de conflicto, obviamente cada ONG tiene sus puntos fuertes. Su más personal sanitario, más personal educativo, más personal dedicado a reinserción de las familias, etc. Entonces, nos distribuimos por sectores, nos repartimos por sectores. Hay una oficina de coordinación de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, que es la que normalmente organiza qué es lo que hace cada uno para que no se dupliquen esfuerzos. Y entonces, pues no vayamos todas a dar alimentos, no vayamos todas a hacer centros de atención infantil, o no vayamos todas a hacer pozos para que el centro de refugiados tenga agua. ¿Oluís en qué se suele especializar? Depende. Nosotros tocamos varias cosas. Normalmente somos distribuidores de alimentos y de otros bienes de primera necesidad, normalmente sanitarios. Luego damos acceso a agua también y protección, sobre todo de la niñez. ¿Qué problemas os encontráis a la hora de compartir esa ayuda humanitaria? No, problemas, bueno, pues eso, la necesidad de coordinarse para no duplicar esfuerzos, que eso puede parecer muy fácil, pero realmente en una situación como esta es muy difícil. Tienes personal limitado, recursos limitados y además de atender a toda esa población que está necesitando ayuda ya, tienes que dedicarte a ir de vez en cuando a alguna reunión para coordinar con las otras ONGs, ver qué se está haciendo, ver qué gente llega, en qué condiciones, o sea que se complica bastante. Pero bueno, la suerte es que ya estamos trabajando en 98 países con personal nacional, con lo cual eso nos facilita mucho el entender bien el contexto. Y luego además tenemos un equipo de profesionales especialistas en emergencias que viajan y en 48 horas están en el país donde se necesite para coordinar toda la parte logística de la entrada de alimentos, de la entrada de otros bienes de primera necesidad. World Vision se ocupa de los niños, se ocupa de otros aspectos también, pero tenéis un programa de apadrinamiento, le dais mucha importancia a la infancia, a la familia y a la comunidad en ese orden. Y tristemente la desnutrición infantil es un hecho y bueno, es un factor supongo que común en las horas en conflicto. ¿De qué modo podéis luchar contra esta lacra? Ahí hay varios programas. Por un lado está el tema de reforzar todo lo que es un trabajo que hacemos también en desarrollo, que es el tema de la lactancia materna. Por otro lado, trabajar con las familias para que tengan un mínimo de alimentos, ese llevar alimentos de primera necesidad. Y por otro lado ver qué niños realmente tienen desnutrición y con estas dos cosas ya no se cubren, o sea, solo dando más alimentos a las familias o ayudando a las madres para que puedan dar el pecho. No es suficiente y se les tiene que dar una serie de suplementos nutricionales para que puedan recuperar el mínimo de peso. ¿Los alimentos que os llegan? ¿Desde dónde os llegan esos alimentos? ¿Cómo se recogen esos alimentos? Porque claro, muchos son alimentos que supongo que caducan, como frutas y verduras. Normalmente lo que hacemos es dar alimentos que sean poco perecederos, es decir, que tengan una fecha de caducidad larga, e intentamos comprarlos lo más cerca posible. Es decir, si hay en el país y si hay en la región donde estamos trabajando, lo compramos ahí. Por dos razones. Primero por lo que dices del tema de la caducidad y después por el tema de la idoneidad. Si yo a lo mejor tengo arroz y voy a un país donde la gente no come arroz o llevo frijoles y la gente pues ahí come lentejas, por decirte algo, pues obviamente vamos a tener... A ver, cuando hay hambre uno se lo come todo, ¿no? Pero si es un alimento al que la gente está acostumbrado y sabe cómo cocinar, pues mucho mejor. Mucho más fácil. Bueno, la comida desde luego es un problema básico, los alimentos, pero también hay un problema con el agua. Dentro de un campo de refugiados, ¿cómo se gestiona este tema? Claro, también depende de dónde esté ubicado, si está ubicado cerca de una fuente de agua o no. También es verdad que puede estar cerca de un río, por decir algo, pero en ese río puede haber personas un poco más arriba del río en las que están abrevando al ganado, están lavando la ropa o están contaminando el agua en definitiva. Entonces, lo primero es valorar qué capacidad tienen los desplazados de ir a buscar agua a esas fuentes de agua y qué calidad tiene esa agua. Les ayudamos, obviamente, explicándoles que la tienen que hervir o entregándoles pastillas potabilizadoras, etcétera. Pero hay casos en que eso no es suficiente y entonces hay que, por ejemplo, perforar pozos. Tenemos entendido exactamente que Wall Vision es especialista, digamos, en la perforación de pozos. Háblanos un poquito acerca de este tema. Sí, bueno, eso es una capacidad que hemos ido desarrollando con los años. Estás atendiendo las necesidades más básicas y hemos tenido algunos donantes grandes que nos han dicho, mira, yo te compro una máquina y tú perforas pozos. Y gracias a Dios, con esas máquinas hemos perforado muchos pozos, sobre todo en todo lo que es el África Occidental. Hemos podido dar agua a un montón de familias y a un montón de campos de refugiados también. Se me está ocurriendo que tal vez los pozos pueden ser también lugares a los que las diferentes, en un conflicto, las diferentes partes pueden atacar esos pozos. Sí, pueden ser puntos estratégicos para atacar. La verdad es que no suelen serlo, por eso, porque la gente valora mucho el hecho de tener acceso a agua y no es, así como hay otras infraestructuras como el tema de las escuelas que son más atacadas, los pozos no son especialmente. Las enfermedades, hablemos un poquito también de ellas, porque supongo que en un centro de refugiados habrá muchas enfermedades, si las contagiarán muy fácilmente, ¿qué hace World Vision y las diferentes ONGs para luchar contra esto? Bueno, aparte de tener nuestros programas de salud para atención a las enfermedades, también se trabaja mucho con lo que es la difusión de la prevención. Eso lo hacemos tanto en desarrollo como en emergencias, pero en este caso, como tú muy bien dices, son mucha gente viviendo en unas condiciones de espacio limitado, con limitado acceso a productos de higiene, por ejemplo. Es una de las cosas que entregamos, productos de higiene básica, lejía, por decirte algo, para que la gente pueda tener un mínimo de limpieza en la vivienda en la que viven y para que no se transmitan enfermedades. También otra de las necesidades básicas, por lo menos para los niños, es el tema de la educación. ¿World Vision qué programas lleváis a cabo? ¿Con niños de qué edades? Sí, para los más pequeños, como te decía, están los centros de atención infantil hasta los 6-7 años normalmente. Ellos lo que hacen allí es más dibujar, manualidades y luego ya están los programas de educación formal, propiamente dicho, siempre que se puede se organiza una escuela en el mismo campo de refugiados para que los niños puedan tener acceso a educación, que es su derecho. World Vision trabaja mucho a través del apadrinamiento, como decíamos antes, para ayudar a los niños, a sus familias, a las comunidades. Me gustaría saber cómo podemos nosotros también llegar a ayudar a World Vision, cómo podemos nosotros prestar ayuda. Pues es muy fácil entrar en la web www.apadrinamiento.es o World Vision.es, pero eso ya es más difícil de escribir, o llamar al 900 90 20 22 y con eso podéis contribuir, ayudarnos un poquito en el trabajo que tenemos. Y una última pregunta, ¿cómo sabemos que nuestra contribución realmente cumple con el propósito para el cual la hemos dado? Pues bueno, tanto nosotros como nuestros compañeros en terreno tenemos auditorías anuales por empresas internacionalmente reconocidas y además pasamos una auditoría especial de procedimientos de transparencia por parte de la Fundación Lealtad, lo cual garantiza que estamos usando los recursos para lo que los hemos recibido. Bueno, tristemente los conflictos armados siempre están de actualidad, provocando sufrimiento, pobreza y enfermedad a millones de personas. Y bueno, tal vez colaborando con el trabajo humanitario de algunas ONGs como World Vision, podríamos aportar nuestro granito de arena y además aliviar un poquito esa terrible situación y obtener la enorme recompensa emocional que la solidaridad nos aporta. Realmente nuestros problemas se disuelven al compararlos con situaciones que padecen tristemente millones de personas en el mundo. En fin, muchas gracias Susana Oliver por habernos traído, por habernos acercado a este tema tan duro, pero a la vez ese puntito de esperanza. Muchas gracias a vosotros por el interés en el tema, gracias. Y bueno amigos, vamos en estos momentos como es nuestra costumbre a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. En los campos de refugiados es difícil garantizar la salud. En los campos de refugiados es difícil garantizar la seguridad y la seguridad. World Vision tiene proyectos de ayuda a refugiados en zonas de conflictos armados. Para saber más, visiten www.apadrinamiento.es o llamen al teléfono gratuito 990-2022. El tiempo se nos ha acabado. Les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y por supuesto, tienen también la página web quecurso.es, donde van a encontrar algunos cursos realmente interesantes. Como saben, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y sobre todo nos interesan sus propuestas para futuros programas, no duden en escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Y bien, tenemos que despedirnos, pero ya saben que les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.